Vamos a cambiar de tema para mostrarles cómo una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una pasajera es arrojada violentamente desde un colectivo en movimiento. La víctima es una joven profesora que habría criticado al conductor por no respetar el recorrido establecido. El VAE me empuja y yo ahí ruedo del automóvil y lo primero que yo hago es doblar mis piernas, recoger mis piernas porque el tipo fue a mucha velocidad. Esta profesora asegura que siempre tuvo conciencia que la situación con el colectivero se ponía cada vez más tensa pero jamás imaginó que terminaría siendo arrojada desde el vehículo en movimiento y a gran velocidad. Todo comenzó al discutir por un cambio en el recorrido. Esta iquiqueña detuvo a un taxi que le hizo señas con sus luces. Se encontraba en la curva de una calle para dirigirse al centro de la ciudad pero el conductor tenía otro plan. Él sigue su dirección de norte a sur y yo le digo que voy a bajar, que mi destino es al centro. El colectivero se molesta y dice de que no, que él va a ir hacia el sector sur. Mientras el trayecto continuaba hacia donde el chofer había decidido, la conversación entre ambos derivó en una discusión. Yo noto que tampoco tiene su ficha de identidad en el automóvil. Entonces llamó a carabineros los que le sugirieron fotografiar el vehículo y que intentara anotar la patente. En ese momento él me arranca el celular de las manos, yo voy de copiloto y lo lanza por su ventana. Forcejea la puerta para poder abrir y empujarme. Dice que intentó aferrarse al espejo retrovisor pero que este por la fuerza se salió. Finalmente el conductor logra empujarla y como se ve en este video, ella cae. En el registro de una cámara de seguridad se aprecia que ella quedó en el suelo y transeúntes corren para ayudarla. Sufrió lesiones que la mantienen adolorida pero los recuerdos de la actitud del colectivero es lo que más le duele. Sobre todo cuando se burlaba mientras ella llamaba a carabineros. No importa si en total tampoco tengo el carnet de conducir. El colectivero huyó y dejó a la mujer sola y en la calle. Andar libremente, poder ocasionándole también un daño a otras personas, a otras damas, señoritas, madres, jefas de hogar. Todo se habría evitado quizás si hubiese portado el documento de identificación como este, que es obligatorio en el norte para conductores de taxis colectivos. Pero está mala la actitud, muy mala, muy fea. Que las cosas se conversan, que todo tema tiene solución. Fiscalización, eso. Y mano dura más. La autoridad de transportes asegura que en Iquique el no porte de esta credencial está entre las tres infracciones más comunes de los colectivos. Miro bien, miro bien, claro. Porque ahora hay que andar, hay que andar bien segura ahora. En Santiago la normativa exige que los colectivos tengan solo la patente a la vista, la que suele estar en el interior del taxi o en sus vidrios. La verdad es que todos los colectivos que encontramos tienen su patente al interior. La patente que tiene que ir dentro del vehículo. Si eso lo exige transporte y en la revisión técnica lo miran. Estas imágenes son prueba de la violencia ejercida en contra de la profesora. Lo importante es que en la calle solo fue encontrada la batería del teléfono que el conductor arrojó por la ventana y que tendría imágenes previas a este registro. La esperanza de esta profesora es recuperarlo para así obtener las imágenes y algo de justicia.